Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como cada lunes en vivo por metro. Y voy a hablar de una cosa muy original. Vamos a hablar de la salud mental, pero de un congreso que se basa en la capital federal para la gente. Y coordina este trabajo, quien ha fundado una red de salud mental que se llama Sanar. Me refiero al doctor Roberto Rey. Bienvenido, doctor Rey. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Voy a contar a la gente que se trata de un ilustre psiquiatra pampeano con posgrados en psicofarbacología, en psiconeuroinmunoendocrinología, que es profesor en la Universidad de Salta, en El Salvador, tantas cosas. Fue una cosa muy virtuosa. Fundó el Teléfono de la Esperanza, un lugar para atender a personas con intentos de suicidio. Y una red nacional de salud mental gratuita, de libre acceso en todo el país, que se llama Sanar. Cuéntenos qué es la red Sanar. Es una red solidaria y gratuita para psicoeducación en salud mental. Psicoeducación que permite comprender, internalizar, entender qué es lo que pasa cuando se perturban emociones, sentimientos, apegos. Cuando a la vida llegan problemas, vicisitudes, tenemos que hacerle frente. Y para hacer frente se necesitan herramientas. La red Sanar ha entendido este criterio ya que en el mundo se ha impuesto a partir de la década del 80 y con mayor preponderancia a partir de la década del 90, la necesidad de informar al soberano, al público, que es el objeto de nuestro desvelo, nuestra dedicación, de nuestra misión solidaria y gratuita en favor de una psicoeducación en salud mental. El 10 de octubre la OMS ha instaurado el Día Mundial de la Salud Mental. Ustedes en Buenos Aires van a hacer un congreso, tercer congreso para la gente. Pensaba, doctor, en estos días previos a esta entrevista, en una de mis pasiones que es el tango, cuánto habla del tango del chiflado, del piantado, de la azotea, de la cucusa, está el bonete, cosa de locos. Pero esto está tan urbanizado entre nosotros. Ataque de pánico, trastornos de la ansiedad, angustia, depresión, son vocablos de la vida y del uso corriente. ¿Van a tratar de esto en el congreso? Esos son los temas fundantes de la Red Sanar y que desde el instituto, un nuevo servicio que ha creado Red Sanar, estamos propiciando la psicoeducación para la formación de voluntarios y con los voluntarios, muchos profesionales que forman parte de la red, hemos decidido ya hace 3 años crear esta verdadera propuesta educativa gratuita también, congresos para la gente. De la misma forma que los profesionales, bueno, aquilatamos, mejoramos, nos actualizamos en temas en congresos nacionales e internacionales, Red Sanar ha creído importante que el público en general, Doña Rosa, Don José, puedan también informarse con criterios sencillos, pero profundos, actualizados de acuerdo a modernos avances en el campo de las neurociencias, que permiten, bueno, conocer por qué tengo una crisis de fobia, por qué tengo un ataque de pánico, por qué tengo un cuadro agudo de distrés, por qué tengo ansiedad, por qué tengo depresión, y de qué forma también resolverlo en forma eficaz, en forma eficiente y sin sufrimiento en la medida de lo posible. Al ser gratuito y de libre acceso, si bien es esto, que esto tiene un origen en la vida parroquial, en una entrevista que tuve el gusto de hacer tiempo atrás, usted me decía que a través de un padre, un sacerdote católico en La Pampa, frente a una epidemia de suicidios juveniles, ustedes organizaron la Red Sanar. Usted tuvo la generosidad de traerme un libro de regalo, que le agradezco mucho, La Vida Sin Distrés, yo no sé si lo podemos poner aquí, y le voy a decir al doctor Rí lo siguiente, conocemos usualmente la palabra estrés, pobre, está estresado, está quemado, está pasado, ¿qué diferencia hay entre estrés y bistrés? Es una muy buena pregunta, Carlos, porque así como hay un colesterol bueno, hay un colesterol malo, no se puede vivir sin colesterol, el colesterol es necesario para el funcionamiento normal del cuerpo, para las hormonas. También es necesario un cierto grado de tensión adaptativo, positivo y funcional a la persona, que es la tensión que denominamos estrés. El estrés es natural en los seres vivos, por lo tanto todos, mientras tenemos vida, estamos con estrés. Sin embargo, este estrés puede entrar a ser disfuncional. Dis es un prefijo que indica malo. ¿Qué quiere decir que es un estrés malo? Es el estrés que enferma, es el distrés. Entonces, tenemos que definir que el estrés bueno lo necesitamos para la vida, para aprender, para trabajar, para relacionarnos, para estar en familia, para las distintas actividades normales de la vida. Pero hay que tener cuidado en no quemarse, en no tensionarse excesiva y disfuncionalmente, porque si no tenemos las herramientas y queremos enfrentar algunas dificultades, problemas de la vida cotidiana, podemos caer en distrés, podemos caer en mal estrés. Además está decirle que estamos viviendo días violentos en la Argentina, los padres preocupados hasta que los hijos no llegan de bailar o salen, maridos con sus esposas, esposas con sus maridos, han tomado la ancianidad, indefensa como blanco, precarización laboral, distrés no falta. Sobra acontecimientos distresantes, pero la reacción respuesta al acontecimiento siempre es único e irrepetible. Ustedes dicen que hay más de 125 preguntas y respuestas para tener una vida sin distrés, o sin estrés malo. Ahí está. Hay respuesta que hay que dar. Y como decíamos, el distrés o el buen estrés, eu-estrés en nuestra literatura, estrés bueno, eu-es bueno, es la reacción-respuesta de la persona frente a la situación. Le daré una buena noticia. Si usted es un ejecutivo, un ama de casa preocupada, el equipo de Sanar, el doctor Rey y su gente son muy generosos. Nos han traído de regalo 10 libros para personas que quieran tener la vida sin distrés, Editorial San Pablo, gratuitamente lo haremos llegar a todo el país para que puedan preguntar y responder 125 clásicas cuestiones sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!